Buenas, mis Aries, preciosas, vamos a tirarte las cartas para todo, para tu salud, para tu vida, para tu trabajo, para tu amor, para toda tu vida. A ver qué es lo que te repara el futuro y el presente. Vamos a ver. El futuro y el presente. Vamos a ver qué ha pasado todo para los Aries. Para los Aries. Aries te están vigilando. Oye. Que tienen una posta de vigilancia. Oye. Aries. Su vida pasada presente. Su salud, su familia, su trabajo. Todo. Sí, Aries. Aries te están vigilando. O sea, ¿qué le estoy tirándote las cartas? Te están vigilando, ¿viste? Te están vigilando. Las dos cartas juntas. Ya te puedes imaginar la posta que te tienen. Acuérdate de todo lo que yo te dije, ¿viste? Te dije que a los Aries, a las otras viejas que se lo dije, les dije que le podían robar, ¿oíste? Y le robaron a una persona que yo se lo dije, le salió y le robaron, ¿oíste? Así que los que le robaron, pues están vigilando, cuidado. Que los están vigilando, ¿viste? No quieran hacer más que los demás. Denle cada cual, denle su trabajo. A cada cual, denle lo que tienen que hacer cada cual, ¿oíste? No tienen que trabajar tanto. Tienen que compartir el trabajo con los demás. Porque si haces tú solo, o sola, todos los trabajos, pues entonces te vas a agotar. Y ahí te vas a enfermar. ¿Me entiendes? Hay alguien que está lamentándose porque votó al novio o votó a la... Pero si votó a la novia y quien tiene la culpa eres tú, vete a buscarla. O vete a buscarlo. ¿Oíste? Hay alguien en tu casa que es amigo tuyo o amigo de ella, ¿eh? Que están mirando, se están sorriendo. Lo mismo con tu marido que con tu mujer. Hay una persona que va a tu casa o que es amiga tuya y ellos se están mirando. Tú no te das cuenta. Quiero decirte. No, esta no es esta. Ajá. Vas a tener una familia muy feliz, demasiado feliz. Hay personas que quieren estar contigo, ¿oíste? Sí, señor. Hay personas que quieren estar contigo, que te desean, ¿oíste? A los aries que quieren estar contigo porque te desean a ti. Y te digo, pueden estar enamorados de ti porque echarles las dos de copa, ¿oíste? Un deseo que tú quieres, que no se te ha cumplido. Oíste, aquí no se te ha cumplido un deseo. Pero tienes mucha ilusión que se te cumpla, ¿oíste? Y me parece que sí, que se te va a cumplir. Según las cartas, me parece que sí, se te va a cumplir. Pero no te apures, no te apures. Hay más tiempo que vida. Así que no te apures porque eso viene. Eso que tú estás esperando viene. Viene un equilibrio para tu relación muy buena, ¿oíste? Entonces, dice que tú tienes tu fuerza. Tú tienes la fuerza de voluntad para todo. Para seguir adelante y sacar adelante a tu familia, ¿oíste? Hay alguien del futuro que te va a brindar amor. Hay una muchacha que está en peligro. Una muchachita o un niño. Mucho cuidado. Mucho cuidado que me parece que se van, que se va a perder un niño o una niña. Se va a perder. Siento así como que se la llevan o algo así. Que viene alguien corriendo, pan, la coge y se la lleva. O se lo lleva a una gente. ¿Oíste? Mucho cuidado con unas muchachitas como hasta de 10, 11, 12, 13, por ahí. Tienen que cuidarla mucho, ¿oíste? Porque pueden tener un fenómeno de eso, por favor. En las relaciones de Aries que se han roto, han sido porque alguien ha influido en esa relación para romperla, ¿oíste? Es un enemigo que tienes oculto, ¿oíste? Un enemigo que lo tienes oculto y es tu amigo. Vaya. Va a venir alguien de, alguien decepcionada de ustedes, ¿oíste? Va a venir alguien decepcionada de ustedes con mucha decepción y va a reaccionar mal contra ustedes, ¿oíste? Mucho cuidado, ¿no? Si se fajan, no, no. Si él quiera fajarse, que se fajen solo. Ustedes, mira, cojan y métanse para dentro de su casa, métanse para dentro del carro y váyanse. Ustedes no tienen que fajarse, ¿oíste? Hay una persona que es amiga tuya o es amigo tuyo o es marido tuyo o es lo que sea, pero que quiere por tu posición. Te quiere porque está, está, la persona está cómoda. A ver si se entiende. La persona está cómoda y, ¿para qué dice? Yo no me voy a ir de aquí. Es una persona avara, ¿oíste? No es una persona, es una persona avara que le gusta mucho lo material, ¿oíste? Van a caer embarazadas, tienen que cuidarse porque pueden caer embarazadas. Hay una persona que se fue de una relación porque esa relación estaba que ya no daba más. Se fue de ahí para otro viaje, para hacer otra vida, para hacer, para otro, para otro país o para otro estado. Se fue. Va a triunfar, ¿oíste? Va a triunfar porque ahí le sale la carta del triunfo, ¿oíste? Aquí se ven como una reina, como una diosa, como algo inalcanzable, ¿oíste? Ya sea hombre, ya sea mujer, te van a dar la copa del amor. Aquí está enamorado de ti, ¿oíste? Alguien quiere familia contigo. Y alguien está llorando porque alguien la abandonó o lo abandonó. Ahí, padre e hijo pueden tener una discusión, una discusión bastante mala y no lo permitan. Porque esa discusión puede ser que empiece, pero no se sabe cómo termina, ¿oíste? Y la familia aquí se ve que está muy feliz. Posiblemente sea que es porque, porque han tomado, ¿entiendes? Por estas fiestas ahora que vienen, ¿no? Pues entonces que han tomado algo y entonces, imagínate, ahí se van a las manos. Parece que te van a dar una sorpresa, ¿oíste? Un sueño que tú tienes va a cumplirse con una ilusión, una ilusión así que tú tienes de algo. Puede ser que tengas ilusión de embarazo o ilusión de alguna persona que te enamore o ilusión de un par de zapatos que te gusta, ¿entiendes? Son ilusiones de tantas cosas que uno no sabe, ¿me entiendes? Por eso te estoy diciendo tanto, porque cuando yo te digo una ilusión, tú vas a decir, bueno, ¿y qué ilusión es? No, puede ser una ropa, tienes ilusión de una ropa, puede ser de zapatos, ¿entiendes? No sé, de un novio que venga otra vez y quieres volver con él. Aquí dice que vas a echar una guerra y la vas a perder, ¿oíste? No la eches. Posiblemente sea esa guerra que yo te digo, entra y no te discuta, ¿oíste? Vas a ver una transformación en tu vida, vas a tener festejo. Va a parecerse una persona que es una persona que es hipócrita, una persona que no te va a hablar con la verdad, ¿oíste? Una persona que no es sincera. A ver si me explico. Hay también, Aria, que llevan sus cuentas detalladamente sobre el dinero, ¿oíste? A ver cuánto gasté, cuánto entró, cuánto así, ¿entiendes? Alguien se, algo se destruyó, algo se destruye o se destruyó, ¿entiendes? Va a ver acontecimientos muy fuertes y cambios muy buenos, ¿oíste? Muy profundo para ti. Hay una persona que siente mucha pasión por ti, pasión. Y hay otra persona que tiene celos. Tiene celos por ti. Vamos a ver. Los Aries. Aries, su vida, todo. Su pasado, su presente, su futuro, su salud, su familia, todo. Todo lo que se espete al Aries. 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 Su salud, su trabajo, su vida, su hijo, su madre, su padre, todo. Bueno, alguien viene de un pasado. De un pasado viene alguien que quiere algo contigo, una estabilidad. Y es de un signo de tierra, ¿oíste? Te dice no te sacrifiques más. Que estás frenando tu vida. No te sacrifiques más por nadie. ¿Oíste? No confíes en ningún amigo. En ninguno. Aquí te dice en ninguno. No confíes en amigos porque los mismos amigos te están traicionando y los mismos amigos te están aconsejando cosas malas, no cosas buenas. Posible que te vayan a amarrar. ¿Oíste? Tienes un amarro de brujería, ¿oíste? Mucho cuidado. Si tienes que tomar alguna decisión, tómalas tranquila porque eres un poco impulsiva, ¿oíste? Todo impulsivo. Tomala tranquila, sienta, te piensa, analiza y después actúa. ¿Oíste? Viene un mensaje bueno para ti, te va a gustar ese mensaje. Acuérdense lo que te dije, no trabajes mucho, compártan los trabajos. Tiene una buena comunicación, ¿oíste? Una comunicación que te va a gustar. Te van a hacer un regalo, pero no un regalo tan grande, sino un obsequio, ¿oíste? Vas a tener un juicio y lo vas a ganar. ¿Oíste? Ajá. Vas a tener un... Buena noticia. Vas a tener buena noticia y vas a tener éxito. Las dos cosas, sí. Si te deben un dinero, te lo van a pagar. Y si no te debes ningún dinero, te va a llegar un dinero. ¿Oíste? Te va a llegar un dinero que... Que te vas a poder resolver con él bastante. Ahora, te digo de que en tu relación hay personas que están influyendo. ¿Oíste? En tu relación hay personas que están influyendo, que no deben de meterse en la relación tuya. ¿Oíste? Porque posiblemente, posiblemente, te tengas hasta que pelear con tu mujer o tu marido porque alguien está influyendo en tu relación. Quiere decir que tienes un enemigo, un enemigo cerca. Mira, aquí te va a dar la copa del amor. Y señor, sí. Y, y... Te va a dar la copa del amor. Y vas a tener tremendo éxito en el amor. ¿Oíste? Si viene un poco despacio, no te digo que ni mañana ni pasado, pero tienes una persona, ¿oíste? Una persona que te va a dar la copa del amor. Y posiblemente sea una persona, pero una persona del pasado. Tú trabajas mucho para tener tu familia con todo. ¿Oíste? Para que tu familia esté estable, esté tranquila. ¿Oíste? Están haciéndole verificaciones de papeles. Están haciendo verificaciones de papeles legales. ¿Oíste? Como 20 compras de una casa, la ciudadanía o la residencia, algo de eso. Vas a recibir una sorpresa. Vas a tener un cambio afortunado para ti. Vas a hacer un viaje con éxito. ¿Oíste? La fuerza... Tú tienes el control de todo, de toda tu vida. Tú lo tienes, el control en la mano. Así que no te la dejes que se la lleven. ¿Oíste? La rueda de la fortuna está de parte tuya. Alguien está pensando mucho una cosa que la tiene mal o lo tiene mal. Cuando ya tú ordenes todas tus ideas, es cuando tú vas a decir esto y esto. Hasta ahora estás calladito, estás encerrado y estás pensando. Estás reposando. Vaya. Reposando tu mente, reposando lo tuyo. Para ver si tú vas a hacer y qué es lo que vas a hacer con esa cosa que te tiene preocupada. Porque es algo que te preocupa. ¿Oíste? Hay alguien también que terminó. Aquí hubo traición. Aquí hubo que terminó con algo. Con una relación, con un amigo, con una amiga, con un trabajo. Algo que le dolió muchísimo. Muchísimo. Aquí alguien está enamorado de ti o las parejas están muy enamoradas. Quiere tener familia. ¿Oíste? Tienen un sueño que se le va a cumplir. Hay una persona que está muy, 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 muy lamentando. Tiene mucha lamentación por algo que hizo. Por algo que hizo. Que parece que botó la pareja y después se lamentó. O se casó sin estar queriendo a la persona. Y ahora se está lamentando. Va a haber un cierre de ciclo y va a abrir otro ciclo. ¿Oíste? Cuidado con los embarazos. Sí. Cuidado con los embarazos que vas a salir embarazada. Dos cartas de embarazo salieron juntas. Así que mira a ver. Va a haber un nuevo comienzo. ¿Oíste? Aquí piensan mucho en ti. Demasiado. Por mi gusto. Todas las noches empieza, piensa en ti. Hay una pareja que es del pasado, que va a venir a estar presente. Ahora se tienen que volver a enamorarse. Tienen que volver a decir las cosas que se decían antes. ¿Por qué? Porque ya son diferentes, ya no son los mismos. ¿Entiendes? Alguien que está enfermo posiblemente tenga la cura. ¿Oíste? La cura de la enfermedad. Y se van a resolver los problemas. Hay una ilusión en tu vida que posiblemente se te cumpla. Hay cosas de papeles que lo vas a resolver. Hay una persona que está contigo por interés. Está contigo porque se siente bien contigo. Sale el robo de nuevo. Mucho cuidado con el robo y los áreas. Mucho cuidado. Que lo mismo te puedes robar en la empresa, en tu trabajo, en tu casa. Que robarte un hijo. Que robarte algo. ¿Entiendes? Algo. Y es una persona que tal vez tú la conoces. ¿Oíste? Bueno, yo sí te digo que tienen que tener cuidado porque va a venir ese robo, caballero. Va a venir ese robo. Van a venir noticias, van a venir llamadas. ¿Oíste? Yo me pongo mal porque yo sé que viene, que va a pasar algo. Bueno. Ahí ahora es a pedir. Vamos a ver. Recoger esto acá. Para volver a tirar. Bueno, Ari, acuérdate de cuando se termine el video, suscribiste, ¿oíste? Suscribiste, pon el like. Y tocan la campanita para que se te mande el mapitero. Y te suscribes, ¿oíste? Te suscribes. Vamos a ver con Ari ahora. A ver. A ver qué pasa. Ari. Ari. Mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ari. Me parece que ya los Ari están tranquilos. Los Ari no tienen tanta... Bueno, Ari, tienes un nuevo comienzo, ¿oíste? Un nuevo comienzo y embarazos también. Parece que el Ari va a tener... Va a haber un cambio en tu vida, ¿oíste? Va a haber un cambio en tu vida, un cambio fuerte. Con mucha fuerza viene el cambio ese. Algunos de los Ari lo han traicionado, ¿oíste? La persona está desbaratada, está desbastada. ¿Oíste? Alguien que ha traicionado, él está muy deprimido, ella. Está muy deprimido, está que no quieren ni ver a nadie, ni que a nadie le hablen, encerraron el cuarto. No quieren nada. Está renuente a ver la luz. Así mismo. Así mismo, chicos. Está muy mal. Está renuente. De ver la luz. Ya tú sabes. La persona esa está demasiado, demasiado, para mi gusto. Demasiado deprimida. Tienen que ayudar a la persona esa, ¿oíste? Tienen que ayudarla porque la veo que como está como en el cuarto, como que no sale. Como que se siente, vaya, como pudiera decir, muy triste. No quiere conversar, no quiere. La persona está que no quiere hablar con nadie, así sinceramente. No quiere hablar con nadie, ni que nadie hable con él. Le molesta hasta la voz. Hay una persona que está en una encrucijada. Ya no sabe qué hacer. Hay una persona que está pensando en su estabilidad de la familia, ¿oíste? Y tener a su familia muy bien. ¿Oíste? Hay otra persona que se sienta atada, que se sienta amarrada, que no puede salir. Oíste, que no puede salir a... Vaya, que no tiene deseo de salir. Vaya, a ver si me... No tiene deseo de salir, no tiene deseo de hablar. Para mí parece que esa persona tiene algo, algo de brujería que le han echado. Me da la ligera impresión esa. Van a venir, van a venir buenas, buenas comunicaciones, ¿oíste? Van a tener una buena comunicación que le vaya, le va a agradar esa comunicación, ¿oíste? Hay otra persona también que trabaja mucho, mucho, para tener a su familia bien y con todos los gustos. Y él piensa, ¿y todavía yo las tendré bien o le hace falta más? Es una persona muy trabajadora, demasiado familiar. Le gusta mucho su estabilidad, la familia. Sí. Le gusta mucho la estabilidad y la familia. Es una persona que comparte, es una persona muy caricativa. Alguien del pasado tiene deseo de estar contigo. Alguien del pasado por la noche te piensa mucho, ¿oíste? Te piensa mucho y quiere ser una familia contigo. Aquí sale que va a venir a hablar contigo, ¿oíste? Alguien de algún área se ha peleado de su novio o de su novio, porque el problema es que hay alguien fluyendo en su relación y los peleó. Porque ahora hay una toma de decisiones, vas a ver qué decisiones tú vas a tomar. Vamos a ver, porque el problema es que tienes que decidir bien. Porque si estás en una toma de decisiones, porque estás en dos. En dos mujeres o dos hombres. Bueno, te dejaron, no siguieron contigo. En la guerra te abandonaron, ¿oíste? Vas a tener éxito. Vas a tener éxito en lo que tú hagas. Va a haber boda, va a haber festejo. Hay personas que están pensando agrandar el negocio o poner un negocio. Así mismo iba a ser. Hay alguien que te va a dar una sorpresa que tú no la esperas, ¿oíste? Puedes quedar embarazada. Cuídate que si no quieres muchacho, ¿oíste? Hay veces que tú dudas de algo. Cosas que tú quieres, puede ser que venga lo más rápido que tú te piensas. Lo más rápido que tú te piensas. Piensa que va a venir, se va a demorar y va a venir más rápido de lo que tú te piensas. ¿Oíste? Quieres un deseo que se cumpla y todavía no se ha cumplido. Trabajan muchísimo para que eso se cumpla, pero todavía no se ha cumplido. Vas a ver, vas a tener buenas noticias y éxito, ¿oíste? De un juicio que vas a tener o que te va a pasar. Lo vas a ganar. Va a haber un mensaje, un mensaje que te va a gustar. ¿Oíste? No tomes las decisiones rápidamente. Aquí sale que hay algunos aries que están amarrados. ¿Oíste? Hay algunos aries que tienen brujería echada. ¿Oíste? Va a haber una discusión. Va a haber una discusión y va a haber rencor de algo entre alguien, entre familia o entre amigos. Oye, se que se van a fajar. Y eviten la fajazón, ¿oíste? Evítenla porque eso es malo. Hay gente que son envidiosos. ¿Oíste? Hay gente que te desean mal. Hay gente que no te quiere de verdad, sino que te quieren mal. No te quieren de verdad, que no son sinceros. ¿Oíste? Vas a hacer un corte y vas a tenerlo con triunfo. El corte ese. También va a venir alguien del pasado, ¿oíste? Aquí en el pasado te va a proponer el que quiere estar contigo. Hay personas en los matrimonios de Aries o en los novios de Aries que quieren más a la persona por lo que es, por lo material que lo de verdad, verdad, amor. Vas a cerrar un ciclo y vas a abrir otro ciclo que te va a presentar un hombre casado, ¿oíste? Y te vas a ir de una relación porque esa relación no te conviene, ¿oíste? Mucho cuidado que aquí te sale alguien que es el hombre que roba y ahí está. Te van a dar el amor divino, el amor bello, precioso, ¿oíste? Va a haber algo que se destruye. Va a haber algo que se destruye o va a haber algo, va a haber acontecimientos, ¿oíste? Esa carga que tú llevas, acaba de soltarla y repártela entre todo el mundo, mi hijo. Para que no te sientas tan abatido y tan cansado. Hay una persona de Aries que está triste, que está congojada. Es posible que su esposo tenga dos o haya quedado y tenga que escoger de algo, uno de los dos, o de las dos. Posiblemente sea también un león, un signo de fuego que venga, ¿oíste? Hay alguien que se peleó contigo, o con un Aries, o Aries que peleaste con alguien, que tú estás esperando que ella venga, pero a ti te parece que no va a venir. No te sacrifiques por los demás que nadie se sacrifica por ti. No detengas tu avance. Dale adelante, avanza y no te sacrifiques por nadie. Alguien te va a enamorar, alguien está enamorado de ti y va a ser con éxito. Mucho éxito, ¿oíste? Ese amor va a ser con éxito. Y va a haber noticias, ahí va a haber llamadas, ¿oíste? Y va a haber justicia, mucha justicia para ti. Vamos a ver. Aries, cuídate que parece que vas a tener embarazo. Cuídate, por favor, los que no tengan, los que no quieren. Los que tienen poca edad también. Vamos a ver. Vamos a ver esta. Bueno, para los aries. Vamos a ver qué hay para los aries. Bueno, aries, para rompecabezas tuyos, nada más que le falta una sola pieza. Quiere decir que estás ya loca por cerrar tu ciclo ya para empezar otro, ¿oíste? Aquí hay una culpa que te está dando cuenta en tu cabeza. Y debes de quitarte eso de la cabeza porque eso te puede afectar, ¿oíste, mi vida? Las cosas tú las coges con mucha intensidad, ¿oíste? Déjate fluir que vas a tener posibilidades de todo. Vas a tener un renacer, ¿oíste? Todo aquello que te hicieron daño, toda aquella gente lo van a pagar, ¿oíste? Suelta todas las cargas esas que te pesan tanto, suéltala. Suéltala porque te van a hacer daño. Entonces, recoge la fruta madura, no la recojas verde para que se te dé todo como tú quieres, ¿entiendes? Aquí la mente, la mente la tienes un poco, saca muchas cosas de la mente. Estás muy estresado, ¿oíste? Muy estresado y tienes la mente muy cargada. Va a haber cambio en ti y comprensión con la gente. Va a haber una transformación que va a ser a tu favor. Cuidado que te vayas a enfermar de los nervios. Tienes mucho agotamiento, ¿oíste? Ser creativo. Ser creativo y cambia. La creatividad es muy buena, ¿oíste? Ser creativo de cosas nuevas, ¿oíste? Y darte cuenta que tú existes. Estás ahí, que tú existes. Quieres de tú, ¿oíste? Quieres de mucho tú. Al silencio, al silencio. Las cosas que tú vayas a hacer, no las digas, no las digas. Vas a tener una aventura, ¿oíste? Esa aventura la vas a disfrutar a plenitud. Hay una nueva visión, ¿oíste? Tienes que tener paciencia y confianza que todo llega. Todo llega, va a llegar el florecimiento, ¿ves? Hay alguna persona que tiene pereza, pero va a tener éxito, ¿oíste? Sí. Van a tener éxito y van a celebrar. Con ese éxito ya se te va a curar todos los problemas que tú tienes, ¿oíste? Tú a veces eres hasta inocente. No aposte que malas cosas y acaba de hacer lo que tienes que hacer. Y no aposte que mal. Darte tu valor, ¿oíste? Y darte cuenta de que tú existes, ¿oíste? Hay alguien reverde contra ti. Sí, hay alguien que está reverde contra ti o tú estás reverde con alguien. Tienes mucha soledad, ¿oíste? Lucha, lucha por tu amor, lucha por lo que tú quieres, por tu trabajo, por tu amor, por tu familia. Lucha por todo lo que tú deseas, ¿oíste? Tienes que salir de ese encierro en que tú estás, porque si tú no sales de ese encierro en que tú estás, no vas a conocer nunca. No te vas a sentir pleno nunca, ¿oíste? Ni en armonía, ¿oíste? Esto no es un juego. Esto es una cosa que tienes que hacerlo, ¿oíste? Soltar todo lo malo. No llores más encerrado, te aíslas y empiezas a llorar, ¿oíste? Tienes que participar, tienes que experimentar cosas y tienes tu acondicionamiento de tuyo, como tú te sientes bien, acondicionarlo para ti, para tu bienestar, ¿entiendes? Bueno, como venía el amor, los aries, el amor, los aries, ¿qué le van a decir? Los ángeles de la mente, el amor, a los aries. A ver, perdonar y aprender. A medida que liberas y sanas el pasado, experimentas más amor en su momento presente. Aquí dice pasión. Deja que tu corazón y tu alma canten de alegría. ¿Ves? Ahora, amarte a ti mismo. Primero, tu amor propio te hace más atractivo. Aquí dice confiar. Esta situación es pidiendo que tengas fe. ¡Guau! Boda. Esta situación involucra matrimonio. Reconciliación. Alguien de tu pasado está pues regresando a tu vida. Dice lo que te salieron en la carta. Vas a tener una conversación de corazón a corazón. Discuta honestamente su sentimiento entre ustedes. Cuidado que alguien tenga una careta. ¿Oíste? Mucho cuidado. Decide claramente qué quieres para que tu vida llegue ahora. Luna de miel. Disfruta junto de una felicidad. Váyale. Qué bonito. Rosario. Vamos a ver esto. ¿Qué dice? Las niñas para los aries. Vamos a ver. Los aries. ¿Qué hay con los aries? Amor, su vida. Todo. Salud. Amor. Comunidad. Aries. Ahí sale. Bueno. Aquí sale generosidad. Parece que tienes que ser generosa con alguien o alguien está siendo generoso contigo. Aquí dicen determinación. Tienes que determinar algo. Premio de la lotería. Así que juega tal vez una sola. Si no te ganas, no juegues más. Ajá. Tienes algún deseo de algo. Decadencia. Te sientes que vas en decadencia. Crea vida. Crea vida. Crealidad. Tienes que crear algo. Puedes quedar embarazada. Oíste. Lamentación. Te estás lamentando de algo que hiciste. O te estás lamentando de alguien que te han hecho algo. Vas a recibir un mensaje. Una noticia. Oíste. La práctica trabaja mucho. Puede ser que estás trabajando demasiado. Hay claridad. El sol. Hay triunfo. Puede ser que alguien haya salido de la pobreza. No gastes tanto dinero. Tienes dinero. Vaya más o menos ahí. Y no lo gastes. En todo. De todo. De un palo. Oíste. Recuerdos del pasado. Parece que tu pasado vuelve. Oíste. Va a haber una unidad. Te vas a unir con alguien. Vas a tener satisfacción. Oíste. El carro. Movimiento. Todo se va a poner a movimiento alrededor tuyo. Oíste. Tú tienes habilidades. Tienes habilidades que no has que no has explotado. Oíste. Son dones que te han dado. Que tú no lo has explotado porque no has querido. Oíste. Porque el don lo tiene. Aquí lo dice. Tienes que ponerte para eso. Para que. Para que explote lo que Dios te dio. Para que explote lo que. El don. Yo no sé que don te dio. Pero a mí me parece que será un don. Un don como de espiritista. Un don como. Tirar cartas. Algo. Algún don que Dios te dio. Tú tienes que saber qué cosa es. Porque tú vas a saber el don ese que tienes. Oíste. Bueno. Bueno mis. Aries bellos. Ya terminé con ustedes. Te digo que te suscriban. Le pongan like. Toquen la campanita. Para mandarle más. Hoy. Más videos. Y que se suscriban. Bueno. Un besito. Hasta la próxima semana. Eres. Gracias.